Las frases que han encumbrado a Amaya como icono feminista. La ganadora de O.T. ha hablado sin tapujos de temas como la maternidad o la depilación femenina. Amaya, la ganadora de Operación Triunfo, no solo ha sido capaz de enamorar a todo el país con su voz, sino que, durante los tres meses que ha durado el concurso, se ha convertido en uno de los nuevos iconos feministas. Uno de sus primeros alegatos en favor de la mujer de Amaya hizo referencia a la censura y el trato desigual que socialmente se da a los pechos, consecuencia de la hipersexualización a la que está sometido el cuerpo de la mujer. Me da muchísima rabia cuando se comparan los huevos con las tetas. No, los huevos son equivalentes al chocho. Las tetas son equivalentes a tus tetas, le espetó la concursante a su compañero Raúl. Pero este no fue su único argumento con relación a los senos femeninos, durante una clase de interpretación con los yaabis, en la que los profesores intentaban sacar la rabia interna de la concursante para que la volcara en su interpretación del éxito de Rihanna Love to the Brain. La pamplonesa, ni corta ni perezosa contestó, me da rabia no poder enseñar las tetas en televisión. Pero, sin lugar a dudas, uno de sus comentarios feministas más conocidos fue el que hizo con relación a la depilación femenina durante una conversación con su compañera Aitana antes de una de las galas del concurso. ¿Sabes qué? No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo, pero me la sopla. A lo que Aitana respondió, pues sí, yo tampoco me he depilado las axilas, la verdad. La naturalidad con la que la cantante habla de estos temas relacionados con el cuerpo de la mujer y las imposiciones estéticas a las que está sometido el sexo femenino han hecho que gran parte de los seguidores del programa se replanteen el porqué de estas convenciones sociales, y hayan mostrado su disconformidad en las redes sociales. Otro de los temas que la ganadora de OT trató sin tapujos y con una contundencia sorprendente para su edad, 19 años, fue el de la maternidad. En una conversación con su pareja Alfred defendió firmeza el derecho de la mujer a sentirse completa y ser vista como tal sea o no madre, parece que si una mujer no quiere tener hijos no ha cumplido su función en la vida y no es así. Incluso en la última gala del concurso, OT, la fiesta, celebrada el pasado martes, Amaya sorprendió a todos los espectadores cuando salió a cantar City of Stars con Alfred descalza. En las imágenes compartidas de manera masiva en redes sociales, se puede ver cómo la cantante pisa los pedales del piano con los pies desnudos. Poco después se conocía la razón, Amaya se negó a llevar tacones. El motivo lo desveló su compañero Roy en un vídeo publicado en redes. ¿Qué tal con los tacones? Preguntaba el gallego, muy mal respondía Amaya y añadía, no entiendo por qué tengo que llevar tacones. Yo ya estoy contenta con mi estatura. Gracias. 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 Gracias.